Música Pues continuamos con Vega, vamos a conocer un poquito más a Vega. Vega, ¿qué apellidos tiene? Campos González. ¿Cuántos años? Eh, 10. Falla. El Cudol. ¿Sector? Rascaña. Agrupación. Rascaña. ¿Cuánto? Marqués de Montortal y Cudol. ¿Lo ha dicho ya bien? Bueno, Montortal y Torrecío. Pues eso, ya está, más conocida por el Cudol, ya está, ¿verdad? ¿Para qué tan largo el nombre? Pues si luego decimos al Cudol, pasa como en la mía, tan nombre para luego decir nada. ¿Cuántos años fallará? ¿Qué? ¿Cuántos años se les fallará? Desde que nací. ¿Siempre de la misma fallar? Sí. ¿Y ahí estamos? ¿Qué? ¿Que aquí estamos? Sí. Pues ya está. ¿El nombre de los papás? Eva y Marcos. ¿Tenemos hermanos? Sí, uno. ¿Cómo se llama? Isaac. ¿Más mayor o más pequeño? Más mayor. ¿Y qué tal te llevas con él? Bueno, sí, bien, a veces nos peleamos. Bueno, pero de vez en cuando, no, no, es muy, un día sí y un día no, nos peleamos y el del medio también. Bueno, pero bien, sí, no, en el fondo, bien. ¿Bueno estudiante? Sí. ¿O regular? No, sí, bien. Bien. ¿Todo aprobado? Sí. ¿Pasaremos de curso? Sí. ¿Qué colegio vamos? Jesuitas. ¿A qué curso? Quinto. ¿Pasaremos a sexto? Sí. ¿Todo ahí aprobado, ahí aprobadísimo todo? Sí. ¿Asignatura que más te gusta? Música. ¿Y la que menos? Sociales. La segunda vez que sale está tarde. Sociales. Tercera. ¿Tercera? Sí, creo que sí. No lo sé, no lo sé. Un día tengo que hacer ahí una investigación. ¿Y una actividad extraescolar? Una. O varias, las que hagas. ¿Cuántas haces? Te voy diciendo. Vale, vamos a ver. Violín, piano, coro y aeróbic. Cuatro. ¿Ya nada más? No. Es que nos queda el viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes, ¿qué hacemos? ¿Aburrirnos? No. ¿O descansamos? Descansamos. ¿Qué es lo que mejor se te da? De todo lo que he dicho. De todo lo que has dicho. El violín porque llevo más años. ¿Y el piano? El piano, sí, bien, se me da. Pero mejor el violín. Sí. Vale. ¿Y alguna mascota? Sí. ¿Qué tiene? Un perro y un gato. ¿Un perro y un gato con lo mal que se llevan? No, como cogimos a mi gata desde pequeñita, como que ya se han acostumbrado. ¿Y no se pelean entre ellos ni nada, no? No. ¿Cómo se llama el perro? Ocre. ¿Y el gato? Lía. Lía. ¿Y se llevan bien? Sí. Bueno. ¿Y este año fallera mayor por qué? Pues porque me hacía mucha ilusión. Ya ha llegado el momento. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? La presentación, la ofrenda y estar con las chicas de mi agrupación. Muy bien. ¿El artista fallero? Imaginarte. ¿Y de qué iba la falla? Del día de... En plan, estaba el día de los reyes magos, el día del agua... ¿Y tú qué te has llevado? Un ninot que representaba el día de los inventos, que era un cepelín y pues lo he puesto en el techo de mi salón, bailando. ¿Y eso es lo que más... ¿Qué vas a ser? ¿Inventora de mayor o qué vas a ser? No, yo... ¿Por qué te ha gustado ese más? ¿Qué lo...? Pues porque como que el cepelín llevaba como varias telas de... como si fuera de fallera. Y pues no sé. Te llamó más la atención. Sí. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Cercabila. ¿Y quién te ha peinado? Una chica de mi falla que se llama Verónica. Muy bien. Y Vega, ¿cuál es tu comida favorita? La tortilla de patata que hace mi abuela. ¿Con cebollita o no? No, sin. ¿Sin cebollita? Sí. Hay con pan tostadito, hay calentito todo, ¿no? Ese bocadillo y la abuela que prepara. ¿Y una serie de televisión? Pues me estoy viendo una, pero bueno, os voy a decir otra. Bueno, no, podés decir dos si quieres. Vale, Campamento Kikihuaca. ¿Y cuál es la que estás viendo ahora? Eh, desdichas, era como una, es como una historia muy liosa, que como que son como unos huérfanos y se van de casa en casa. Esa es la que has empezado ahora a ver. Hasta que no sepas más o menos, ¿no? Un poco lío, ¿no? Bueno, luego ya nos la contarás mejor, cuando ya... Vale. ¿Y un cantante o grupo? Eh, Ana Mena. ¿Y una canción? Eh, no sé cómo tú crees. ¿No? ¿Me estás mintiendo? No. ¿Te lo has dicho tú? Se llama así la canción. ¡Ah! Bueno, Vega, ¿y a dónde te gustaría viajar? A mí a Hawái. ¿A Hawái? ¿Y vamos a ir a Hawái este año? No. ¿Dónde vamos? Pues, de momento, lo que yo sé, a León. Está mal, ¿no? Bueno, bueno, pues no está mal. A lo mejor hay alguna sorpresa y vienes de León y te espera un avión para irte a Hawái, imagínate. Menudo año, entonces, fallera mayor, Hawái... A ver qué pasa. Ara, mira ahí y convence al jurado para que te hagan de corte. Pues yo he querido, o sea, quería ser desde pequeñita fallera mayor y pues ahora me hace mucha más ilusión ser la de Valencia. Ya sí, me gusta vestirme de fallera, no tengo ningún problema, los moños me gustan, todo. Perfecto. Ahí lo dejamos, a ver el jurado, ¿qué opina? ¿Y a quién quieres agradecer este año? A mis amigas que son de la agrupación y a todos mis familiares y todos los que me han apoyado en este año. Pues nada, Vega, suerte, ¿vale? A ver si te hago una tercera entrevista, imagínate. Pues nada, me voy con Vega a ver cómo toca el piano. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!